Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la arquitecta Mónica Budoira, que además fue presidente del Colegio de Arquitectos de Chiapas. Arquitecta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Abraham? Ya fuiste nuestro invitado también aquí en nuestra bienal pasada. Encantado de estar por acá. Arquitecta, por favor, platícanos en dónde estamos. Estamos al norte, poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, estamos como a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Corre bastante el viento en esta zona y bueno, es un territorio de tierra calichosa en esta parte, ¿no? Hay muy buen suelo, si lo puedes apreciar, en los terrenos que todavía no están construidos. Y también para que se den una idea del desnivel que hay hacia allá, porque hay un corte abrupto al final, así es que tenemos ciertas restricciones. Ok, el terreno bajaba considerablemente, entonces. Sí. Y lo rellenan, ¿verdad? Por lo que veo. Se hicieron cortes y rellenos. Entonces, si te das cuenta, todas las casas nos hacían la restricción de que nos separáramos un metro en cada colindancia. Y también al frente eran cuatro metros que no podíamos construir. Excelente. ¿Qué medidas tiene el terreno? Son 10 por 26 aproximadamente. Muy buena proporción. ¿Y la orientación solar ahorita que son casi las 5 de la tarde? Buenísima porque ya casi no nos está pegando el sol. Digo, las construcciones vecinas también nos están haciendo bastante sombra. Platícanos un poquito del sistema constructivo. Vemos acero, vemos concreto. Claro, mira, casi toda la casa fue una de las zapatas corridas. Se hacen los cortes y rellenamos. Solamente al final vas a encontrar un par de zapatas aisladas. Y sí, todo es concreto. Y bueno, con los detallitos acá tenemos de acero. Ahorita que entres vas a encontrar alguna sorpresita por ahí. Porque si te das cuenta, las características del fraccionamiento, pues son así, son como de este estilo, pero a mi clienta se le hacía un poquito frío. Ok. Entonces agregamos como que algunos toquecitos cálidos y ahí vas a decirme tú cómo quedó. Entonces esto estaba volado, o sea, al final, al principio todo está volado, pero por un cambio que hicimos, que ya vas a ver, perdimos continuidad de la loza de acero y se tuvo que hacer una reestructura. Entonces nos añadieron esta columna y esta viga que al final decidió, se decidió que fuera metálica porque al final creo que combinaba mejor con la casa, ¿no? Le da mucho estilo, ¿eh? Sí. Me gusta mucho el marco y la ventana con la profundidad, que también te habla un poquito de ese poniente lateral, ¿verdad? Porque no es de lleno, es un norponiente. Te recibe este vestíbulo que también te ayuda mucho a sentir que la casa es más grande, ¿no? Como que hay muchos metros entre la banqueta y la puerta. Así es. Entonces prácticamente este es el vestíbulo y entramos de lleno a la casa. ¿Y ya viste? A la altura. Ah, es una súper búbida. Ajá. Al hacerla es que te comento que se perdió la continuidad del concreto porque esta es una loza nervada y las traves venían desde allá, ¿no? O sea, desde donde está la división del comedor y volaban. Todo eso yo lo tuve volado en obra por mucho tiempo, pero cuando se decide hacer este cambio de última hora, o sea, darle ladrillo para que tuviera esa calidez que ella quería, pues le digo, ¿sabes qué? Ahorita es momento que tenemos que revisar otra vez la cuestión estructural para ver si... O sea, esta boya no estaba planeada en el proyecto original. No. No, no, no. Fueron... Vas a ir viendo cosas que ella dice, hay que agregarlo. Hay que agregarlo. Pero quedó muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Sí. Te da un muy buen remate aquí en la sala y cómo te conecta con las escaleras. Las escaleras, es un circuito... Así es. Qué interesante, fíjense. El papelillo. De concreto, ¿verdad? Sí. Sí, con acabado de pulido. Desniveles, ¿verdad? Porque el terreno va bajando. Sí, ligeros desniveles. ¿Qué tenemos de este lado? Medio baño. Medio baño. Platícanos de los acabados. ¿Esto es un ladrillo cerámico o qué es? Es un... Sí, cerámico. Pero no... Sí, es un ladrillo con... Pero es al final de cuentas, es cerámica. O sea, ella quería darle también ese toco. Vas a ver que todos tienen... Aquí sí hay todos son diferentes en cada espacio. Los fue seleccionando ella porque quería... Hablaba de darle personalidad a cada espacio que tenía, ¿no? Esta, por ejemplo, es la habitación de visitas. Visitas. Este... Siempre en su otra casa no tenía... No contaba con esta habitación. Pásale, pásale. Si quieres, te voy a enseñar aquí algo del vestidor de aquí. Digo, ahorita tiene muchas cosas, pero sí te puedes asomar. Este... Lo dejamos aquí con este cristal espejo del otro lado. Ok. Este... Este... Que va a ser... Que va a tener esa función como para que pueda estar todo el día aquí y subirse al final, si quiere. O para que pueda recibir a sus visitas. Esa sería la función. Por eso tiene acá un baño completo. Donde seleccionó este... Otro tono para el muro. Y como que también siempre le ha gustado mucho experimentar porque también me ha tocado trabajar con ella y era así también. Claro. Que está bueno, ¿eh? Me gusta que es el mismo material en los dos muros. Sí. Tiene esa continuidad. Que se ve elegante también en conjunto con los accesorios negros, ¿verdad? Sí. Y bueno, acá... ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son las casas? 370. Ok. Es grande. Sí, 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 sí. El muro de concreto aparente. El muro de concreto aparente. Que lo dejamos hasta el final. Y bueno, nada más se selló. Y bueno, aquí eran sus mismos muebles. Nada más que se fue con su tapicero. Y si te diste cuenta, hizo su juego de color así con unos toques así medio turquesones y grises. Está muy bien. El jodo de plafones. La cocina quedó muy bien, ¿no? Con esta isla, el remate. Sí, y es que ella también fue dibujando cada pieza de la cocina. Y lo teníamos ahí en un papelito. Y yo le tomaba fotos porque ya ves que se pierde en obra. Claro. Y así es como se fue haciendo cada mueble. O sea, ella tiene mucha intervención en el mobiliario. Ok. ¿La cubierta de qué materiales? ¿Es cuarzo o es granito? Es granito. Es granito. Me gusta mucho el espesor de la placa, ¿no? Aquí se ve muy elegante. ¿Y esa es una campana? O sea, ¿sí es un extractor? Sí, 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 sí. Pero está hecha, ¿verdad? Sí, es... Ah, ok. Está integrada. Interesante. ¿Y esto es tabla roca o qué es? Está tabla roca. Está tabla roca. Los plafones también. En esta parte estaban las traves. Porque allá, por ejemplo, hay un baño y se hizo la charola. Entonces, había varios desniveles y a esta parte se le puso plafón. Y también a esta otra se le hizo otro juego de plafón. Ahí falta un mueble que ya también se diseñó. Y que te digo, te decíamos que todavía falta trabajo de carpintería. Claro. Pero este es eso. Excelente. Entonces, en los 10 metros de ancho me decías del terreno... Son 8, son 8. Ah, no, 8. Porque 8, bueno, son 10, pero me permiten 8. Porque tengo que dejar un río. Claro, claro, claro. Te quitan ese metro y metro. Entonces, se aprovecha bien para el comedor y la cocina. Y esta es una súper terraza. Sí. También acá teníamos restricción en la parte de atrás. de 4 metros, pero nosotros nos metimos todavía 3 más. O sea, aquí son 7. Quisieron dejar más jardín. Sí, sí. Y platícanos el trabajo del muro de contención. Me imagino que se tuvo que hacer aquí en la parte de atrás. Fíjate que este terreno trae un corte. Ok. Y ya traía una delimitación de quienes hicieron el fraccionamiento. Sin embargo, me preocupaba mucho este relleno que ella quería hacer. Y decidimos hacer otro murito de contención ya por nuestra cuenta. Pero a la hora de hacer este otro muro, nos dimos cuenta que estaba bien, muy sencillo. El de atrás. Que no tenía realmente. No, era nada más como para que... Una cuestión psicológica, yo creo, ¿no? Ok. Y al final hicimos este, que está con bloc y con sus castillos y ya lo rellenamos. Ok. Y bueno, esperando que no vaya a pasar nada, digo, ellos no tienen una restricción de que no pueden construir aquí, ¿no? Y ella está muy consciente de eso. Y bueno, esta es una idea que dio en alguno de tus videos. ¿Ah, sí? De hacer el... ¿cómo se llama? Ah, el cajete. Sí. ¿Le puso el tambo? Sí. Sí, sí. ¡Excelente! Sí, sí. Realmente es una de las mejores ideas porque protege... ¿Qué árbol es? Es matirisguate. Y crece grande. Y crece grande y da unas flores muy bonitas rosas que son de aquí de la región. Está muy bien porque va a ayudar a que las raíces no crezcan muy horizontales y no te lastimen el muro. Así es. Entonces... Más vale proteger. Aquí tenemos la intención de que veas esta fachada. Creo que por ahí le faltó un poquito de pintura, pero... Es interesante el hueco de la terraza. Sí, ahorita subimos. Y bueno, esta columna era de concreto, pero fue uno de los refuerzos que nos mandaron a la hora de hacer varios cambios que se hicieron. Y este... ¿No tenías la columna tú? Yo tenía una columna, a lo mejor un poquito más esbelta. Ok, ok. Pero me pidieron que la forrara yo de esta placa y la forramos y por eso quedó así. Ah, es placa. Es una placa. Ok, ok, ok. Sí, está adentro de concreto, una columna de concreto normal, la que me mandó el primer cálculo. Ajá. Y a la hora de pedir la reestructuración, pues vinieron e hicieron toda la obra, la vieron. Les entregué mis estructurales. Ajá. Y me la regresaron con ciertos cambios. Entonces, esto fue un cambio al final. Por ejemplo, esa celosidad de ladrillo también era algo que ella quería también por eso. Si te das cuenta, tiene mucho de ella. Claro, 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 claro. Es complicado también a veces, ¿verdad? Encontrar como ese diálogo entre los gustos del cliente, cuando el cliente sí quiere dejar mucho la mano, ¿verdad? De sus preferencias en el proyecto. Sí, entonces creo que para mí lo más importante era que ella estuviera a gusto. Eso es. Hiciste bien. Sí. Por ejemplo, aquí el mosaico de pasta. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo le da también ese color que se ve en los muebles? Que se repite, sí. Ajá. Sí. ¿Y aquí qué acabado tenemos? ¿Esto es un pulido? Sí. ¿De qué mate? ¿Multiplas? ¿Multiplas? Ah, joven. Bueno, y esta se corre hasta allá, pero bueno, no la quiero correr porque todavía aquí hay material de carpintería, pero si quisiera correrla, se corre hasta acá y ya. Excelente. ¿Y se abre el espacio? Sí. El multiplast de Cemex es un muy buen material y lo pueden pulir y queda súper bonito. Sí. Y ya no lo tienes que pintar, ¿verdad? No, a menos que quieran, pero cuando le aplicas la pintura queda muy bien. Ok. Sí, aquí ya no pintaron. Algunas, o sea, digo, ahí les dieron otros tonos, pero los... O sea, todo el interior está con multiplast. Sí. En lugar de yeso. Sí. Interesante, interesante. Es un material que me gustaría explorar más. Lo vi hace poco en Mérida con Taco, con Carlos Patrón y Ana Patrón y todos los Patrón. Y me encantó. No más que ellos lo pulieron un poco más. Entonces te da una sensación muy terza y padrísimo. Sí. Sí. ¿Y quieres subir? Adelante. Ah, ya nos encendieron. Sí, la iluminación. La iluminación acá. Qué trabajo de esa bóveda, ¿eh? No cualquiera lo hace. No, ya tengo un movedero que aprendió de otro movedero, obvio. Sí, es que es una sapienza que se está extinguiendo. Sí. Ya no hay tanta gente que quiera hacer albañil, ¿verdad? No. Eso va a encarecer la obra. Bueno, entonces en este nivel tengo la recámara principal, la recámara de la hija y una recámara adicional. ¿Cómo se relaciona con la planta baja? ¿Está a la altura? Sí. Se extiende mucho con las escaleras. Sí. Y lo que va a ser su área de televisión, que es el área común. Excelente. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Están bastante amplias. Esta debe tener como cuatro, cuatro veinticinco, si es la parte más ancha. Y el abocinado de la ventana, también me imagino que en algún momento un mueble aquí. Va a ser, sí, como una especie de juguetero y closet en esa parte, pero acá está el vestidor, en esta parte. Ah, ok. Ese no me la esperaba. No, nadie se lo cree. Pensé que era una ventana, pero no. Sí, ya lo he visto. Buenísimo. Muy bien aprovechado, ¿no? Dos tiras, dos líneas de dos metros, que será como unos 90 centímetros al centro y funciona perfecto. Y ya. Y listo. La carpintería de Parota, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Y bueno, acá está otro baño con otra cerámica, con otro diseño. Experimentaron. Sí, sí, ahorita vas a ver los otros. Todos son distintos. Todos son distintos. Está bueno. Los morales de año flotados. Las escaleras son... Sí. Son importantes. Como si llena macizo ahí. La principal. Bueno, el de él, que le dejamos ahí por algunos pequeños detalles de iluminación. Ah, genial. En el clóset. Es súper buen tamaño, ¿no? Casi un 5 por 5. Sí, creo que aquí conservé los 4.25, quizá. Y esta es la terraza. Y esta es la terraza que se comunica con la otra habitación. Y allá también vas a encontrar este... El clóset. Sí. El vestidor, sí, sí, sí. El vestidor y el baño. Vamos a entrar. Vestidor. Me gusta cómo los distribuiste. Las dos... O sea, este camino, ¿no? Con los dos clósetes a los costados. Ah, sí, que tengo de los dos lados. Esta es ella y este... Es súper práctico. Aquí ya se fueron algo un poquito más elegante por el negro, ¿no? Sí. Espejos inteligentes. Sí. Toda la casa está automatizada, ¿no? Y seguramente... Y tiene cámaras y todo. Ah, ya está. Es como un seguro. Ajá. Buena tina. Y la cabina. Sí, hicimos algunos cambios aquí, ¿eh? No iba a quedar ahí, pero al final... Al final, la regadera iba a estar de este lado y... Se agregó la tina. Se agregó la tina, sí. Muy bien. Y la otra es que no la quería tapar. Entonces, se decidió cambiar al final. Y la regadera estuviera de este lado. Ok. Está bien. ¿Cuánto mide el espacio? Como un dos por tres. Más o menos. ¿Verdad? Ajá. Está bien. Sí, más o menos. Y lo que también está padre es que aprovechan las ventilaciones, ¿verdad? Que te permite el retranqueo del metro de cada lado. Sí. Y aquí tienen, pues, toda la vista. Sí. Esa vista está increíble. O sea, este talud ahí... Pues, tú entraste, ¿no? Por la parte del... Sí. Desde donde está la caseta y está ese corte, ¿no? Y este abocinado, esta profundidad de la ventana, lo logras con... Con el saque, lo saqué. Ajá, con el resaque, ¿verdad? Es como un marco. Sí. Sí. ¿Qué viste en la fachada de atrás? Ajá. La terracita quedó de muy buen tamaño, ¿eh? Esta terraza sí te invita a sacar... A sacar una mesa, las sillitas. Van a tener una hamaca. O sea, eso sí. Ah, ahí están los hamaqueros. Sí. Saludos a Mérida. Los maestros de la hamaca. Pues, bueno. Ah, el baño. El baño. El baño donde se aprovecha el muro de concreto. Ah, sube. Ok. Sí, ahí está. Y se repite en la siguiente planta. ¿Dónde está? La ventana igual, o sea, la restricción lateral. Ajá. Muy bien. Quedó muy bien el muro de concreto, ¿no? Sí. Se ve bastante perfecto. Gracias, vamos. Se va repitiendo la celosía, aunque ahí ya tiene cristal. Aquí se genera una triple altura. Sí. La celosía es de Nova Cerámica, ¿verdad? Sí. Se alcanza a ver un poquito ahí el ladrillo. Acá hay unas habitaciones que no están confluidas, pero así muy rápido. Bueno, no está, por decirte, está el baño todavía por terminarse, pero, y esta va a ser una oficina y un estudio de grabación en la parte de atrás. Ah, sí, excelente. Que ya, ya. ¿Y lo aislaste del sonido? Fíjate que le hace falta todavía la tarea. Ah, el aislante va arriba. Sí. Ok. Pero qué padre, miren. Aquí va a haber una batería. Para que el sonido se vaya por allá. Excelente la azotea. Ah, entendí, aquí hay mucho artista. Sí. Y esta es una terracita que todavía le falta la, la, este, vamos con el cuidado aquí. Todavía, aún le falta, este, una barrita que se va a poner de este lado. Ok. Y bueno, ahorita ya está más fresco a esta hora de la tarde. Esta queda orientada un poquito. Al oriente. Oriente, ¿verdad? Suroriente. Suroriente. No, pero qué vista. Y quedó muy bien, ¿eh? El detalle de la jardinera le da mucha vida. Sus rosales. Y vean la vista. El Cerro Mac Tomaxá, inconfundible. Y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Quedó muy bien este espacio, ¿eh? Sí, sí me lo imagino perfecto la, la barra. Bien cubierta, ¿verdad? Sí, todavía le falta un poquito. Excelente. Va a ser la habitación de servicio. Este lado. Y en el otro ya está la lavandería. Era lo que te iba a preguntar, nos falta la lavandería, ¿verdad? Aquí está. Ah, ok. Bueno, está bien. Está muy cómoda. Me encanta cuando tienes una tira de closet, ¿verdad? Sí. Para planchar, para doblar, para guardar todos los productos. Y con una celosía. Sí. Ventilación natural, jovenes. Sí. Y se siente, ¿eh? Se siente. Sí, o sea, el viento aquí es fuerte. Y a lo mejor ya nada más te enseño cómo está la bóveda por arriba, que ya es lo último. Así. Claro. ¿Qué medidas tiene este cuartito? Me encantó, ¿eh? Tiene muy buena. Este debe tener como 3 por... 3 por 3, ¿verdad? 3, más o menos. No, está excelente. Sí, es que 2 es la medida óptima, mínima, pero 1,80, pero esto ya te permite planchar. Trabajar bien, ¿no? Trabajar muy a gusto, exactamente. Es una muy buena idea, joven. Y este nada más, digo, no, porque aquí nada más para que veas la bóveda. Eso es todo. Pero tienen algunas cositas aquí que todavía hay que guardar, pero ten cuidado aquí. Y esta es la bóveda. La bóveda. Ya viene impermeabilizada. Entonces, si te das cuenta, se hizo este volumen como para ocultarla un poquito. Ok. Pero bueno, ahí está. No pasa nada. Digo, ¿en algún momento pudieron haberla dejado de ladrillo? No. No, ¿verdad? Necesita impermeabilizar. No, es que absorbe el agua. En realidad se le puso un repello con esta fibrita que venden. Sí, sí, sí. Para que no se me corteara tanto y ya después aparte se impermeabilizó. Ah, excelente. Ah, ya con esto ya tiene su membrana, tiene todo. Está excelente. Arquitecta, muchísimas gracias por permitirnos conocer su arquitectura. Esperamos seguir conociendo más de su obra. Estamos, esperamos. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que la puedan contactar? Mónica Budoyra. Mónica Budoyra. ¿En dónde? En Instagram. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de construcción que ahorita tienen? Esta fue de 11 mil. 11 mil. Sin terreno. Muchísimas gracias otra vez, arquitecta. Bueno, pues nada. Nos veremos pronto. Recuerden que estamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!